¡Atención, Cachilla! Si no me digas, Cachilla, háblame del micro ¡Déjame brillar! ¡Déjame brillar! ¡Dale, dale! Todo artista Todo artista, por ejemplo, Eris Martínez ha grabado Disco, eh... ¿Cómo se llama? Urbanos Todo artista que no se reinventa Muere y fracasa en el olvido Fran Reyes ha dado un gran paso Con esto Fran Reyes se ha adelantado Porque Andorizando, por ejemplo Grabó una salsa en tiempo de bachata Que se llama Camarera Y Eris Martínez, por ejemplo Te ha grabado el tema de bachata urbana No, no, Eris Martínez te ha grabado Bachata urbana, que le han dejado Buen beneficio allá afuera a Eris Martínez Y Fran Reyes se ha adelantado Con esto de la música Grabar tomenengue Y que cambia la voz también No, 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 no Está bien, porque él es estilo urbano Es artista Entonces Fran se ha metido en la línea De lo que está dejando de dinero Lo que está dejando de afuera de dinero ¿Cuál te gusta más, Elvi o Fran? Elvi y Fran los dos No, 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 no ¡Gracias!